Gracias a Dios, salió un fallo a favor y volvemos a cumplir nuestras funciones en Correo Argentino nuevamente. El 29 de abril, junto con varios compañeros, el compañero de Corcovado Javier y el compañero de Trebelin José, y bueno, ambos los tres empezamos toda una movida, comentando cómo había sido nuestro despido, y bueno, pidiendo nuestra reincorporación, así que bueno, de los tres, por ahora, la única que vuelve soy yo. Muy difíciles, muy difíciles porque yo tengo una nena con discapacidad, nos estábamos quedando sin las terapistas, sin las acompañantes que tiene ella desde que nació, y eso la verdad es que duele, duele mucho, más cuando uno trae a un hijo en un seno en donde yo trabajaba y podía darle todo, de repente me encontraba con que no tenía las herramientas para poder ayudar en su desarrollo, y eso me tenía muy mal, pero gracias a Dios todo esto se revierte. Sí, sí, la verdad es que todos me recomendaron al equipo del doctor Eduardo Hualpa y hasta allá me fui, les comenté la situación, hablamos de varios aspectos y bueno, ellos pensaron que la estrategia más adecuada sería esto de que era la única mujer en la empresa y fui la única despedida en la sucursal Trelew, así que con ese argumento fuimos a la justicia, Rawson nos dijo que no a la medida cautelar y apelamos a la Cámara de Comodoro y ellos nos dieron el fallo a favor. Sí, 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 gracias a Dios los jueces fueron más humanos que los directivos de la empresa y bueno, gracias a eso volvemos a cumplir nuestras funciones y a tener nuevamente la obra social que para nosotros es fundamental. No, 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 obviamente tenemos una pensión no contributiva y con eso no vive nadie, así que nos ayuda para seguir pagando terapias, para seguir con sus tratamientos, ella usa plantillas especiales, anteojos y todo eso, hay que costearlo. Bueno, hemos recibido mensajitos porque la verdad es que todavía no me acerqué, yo dije hasta el día que no me llamen no vuelvo a entrar, así que he recibido mensajes de varios compañeros en donde me comentan que están muy contentos de que vuelva y también mucha gente, hoy salí a hacer unos trámites y la gente me dice, qué buena noticia, la verdad nos alegraste el día, el viernes y esperamos que la demanda también salga a tu favor. ¿Cuántos años en el correo? 18. Y si Dios quiere, llegar a jubilarme. Toda la comunidad que nos acompañó, porque la verdad es que esto, tanto el abrazo como el festival y todo lo que fuimos organizando, hemos tenido diferentes caras, como digo yo, mucha gente que no conocía, que se acercó a solidarizarse, la gente de la Asociación de Padres de Niños con Síndrome de Down y la comunidad en general, obviamente, y al equipo de abogados que trabaja con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!